que Raquel Peña dice, única medida contra el COVID-19 es la vacunación. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, aseguró el lunes que la única manera de combatir el COVID-19 en el país es vacunándose ante la insistencia de la prensa para saber si contempla retomar el estado de emergencia. Por el aumento a los casos, la coordinadora del Gabinete de Salud del Poder Ejecutivo destacó que la única medida que por el momento se debe tomar es que toda la población se vacune. En días pasados, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, indicó que ante la cuarta ola de contagios del COVID-19 que vive en el país es propicio que se vuelva al toque de queda, a lo que la vicepresidenta destacó que cada ciudadano tiene que ser responsable de mantener el distanciamiento social, uso de mascarilla y de vacunación. Tenemos el video de Raquel Peña, vicepresidenta de la República, quien pues nos dice que hasta ahora la única medida que contempla el gobierno es incentivar la vacunación. Las vacunas se hicieron agitadas a todas las leyes de compras y contrataciones. Todo está claro, todo está diáfano. Entonces, pues, quien lo pida, pues, con mucho gusto le vamos a dar toda la información. Vicepresidenta, en este momento de COVID se están contemplando nuevas medidas. La medida más importante con este momento de COVID es que los que no se hayan vacunado, pues, asistan a vacunarse. Es la única garantía que cada ciudadano va a tener de que realmente si se contagia, pues, no se ponga grave y no tenga que ser internado en una UCI. El Colegio de México Dominicano recomienda volver al toque de queda y cerrar las escuelas, y Clemente Terrero también. Cada ciudadano, cada ciudadano tenemos que ser responsables para mantener el distanciamiento social, pero sobre todo, insisto, en que asistan a vacunarse aquellos que no se han vacunado. Eso es lo más importante. El Colegio de México, vicepresidenta, para que... Señores, ahí está. Diario Libre, gracias por las cortesías a la gente de Diario Libre. No, Bull. Señores, no, pero realmente está así, como ella estaba diciendo. Y lo que dijo Waldo, realmente no sirve de nada volver a retomar el toque de queda. Porque realmente con eso no estamos evitando absolutamente nada, sino más aglomeraciones. Y cada quien, como decía la vicepresidenta, es responsable y sabe de lo que tienen que tomar, que es el distanciamiento. Entonces, lo único posible es la vacuna. Porque con eso, a pesar de que tú no quieras tomar el distanciamiento, no te quieras colocar la mascarilla y por tú mismo no tener cuidado, ni protegerte, ni tomar esas medidas, te contagias del virus para que no te dé gravedad y no haya ese tipo de problema. Porque tanto el problema te ocasiona a ti como a los centros médicos que están explotados de personas y siguen contagiando de más y de más. Y ojo, que preocupa más es en personas mayores y personas que ya tienen, pues, complicaciones anteriormente. Entonces, poniendo un toque de queda, lamentablemente no hace nada, sino seguir retomando y vacunándose la población. Sí, pero la vaina es que si la gente sigue con esta situación, por ejemplo, alcanzamos en estos días el 70% de la vacunación, ¿verdad? Pero si ese número no aumenta y se queda ahí estancado, entonces eso significa que somos 11 millones de habitantes. O sea, va a haber por lo menos 3 millones y medio que no estarán vacunados y que estarán expensos al COVID. O sea, a ese número de personas pueden saturar el sistema de salud y eso puede hacerlo colapsar. Entonces, la cosa es esa, o nos vacunamos todos y cumplimos hasta la cuarta dosis sin nada que metérnosla, o nos trancan otra vez. No, no, metérnosla no. Ponérnosla. Ah, bueno, ponérnosla así. Inyeltarnosla. Inyeltarnosla así. Así mismo. Una que se rió de una vez. Ese muchacho no venía aquí a este... No venía al estudio ese muchacho. Y ahora viene todos los días. Ok. Bueno, señores, si hay que vacunarse, evitar, yo creo que no, que ya no, no. Ya esa gente se olvidó donde toque de queda, porque saben que lo que le... No, no, lo que es bueno es que le den una prórroga. Hay que, en tres meses, que no esté vacunado, lo vamos a hacer de nuevo. Y le damos hasta las cuatro de la tarde de nuevo. Sí. Hasta las dos, los fines de semana. Claro. Como antes. No, claro, pues no quieren vacunarse. Y lloraban, pendejos, porque yo estaba en uno grupo que hice cuando la cuarentena, cuando... Papá Dios, me ayude, me ayude a ver. Señor, mande una vacuna. Ay, 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 cuantos pecados. Uno que me dijo, dice, yo he hecho mucho más en esta vida. Porque ya lo menciona aquí, que no quiere vacunar. Dame eso, dame eso. Ay, Dios mío. Yo, neto, yo siento un acto. Y los grupos me tiraron privados para atrás. ¿Qué te me duele el techo? Yo, yo, me dio uno. Yo busco un ejercicio del aire para probar a ver en YouTube. Hazlo neto para que tú veas. No, y ahora tú lo ves guapiándolo. Si no vas a curar nada. Y eras dando gritos. Pues esa nota de bola tengo yo ahí. Hubo uno que se inventó hasta los jugos. Dije, para después. Que se inventaba unos jugos rarísimos. Dije, ya esto. Ojo, ya esto que esto me siento. Yo me siento bien ya. Mira acá, pero en la cuarentena lo fue que salió esto, di que de un, de un, de un pelo en la Biblia. Y di que que se lo echaban al agua y se siente. No fue la pandemia. No, no, no. En la cuarentena. ¿Un pelo en la Biblia? Sí. Pues yo no oí esto. No, no, no. ¿Un pelo de qué? De cabello, de cabello. Esa era una madre. Ah, pues lo conoce. Ya lo amas. Dile algo, familia. Ay, ay, ay. Ay, mi madre. No. Pararon. No, coita uñas, déjenlo lejos de las mujeres. A las mujeres les gusta agarrarte uñitas y pelitos y vainas raras para ir a San Juan. Yo no entiendo para qué hacen eso. Porque para ser una mujer. Ella dijo. Para ser una mujer. Los televidentes están ahí. ¿Qué dijo ella? Pues eso fue una madre. Claro. Bueno, familia, yo te acompaño. No puedo decir ese tipo de cosas. Yo soy una niña de la iglesia. Yo no hago eso. No me voy a decir nada. ¿Qué tú sabes? No. Nadie dijo eso aquí. No, pero si acaso, porque estoy fichada con ustedes. No, no, no. Corrijo eso. No, no. Claro, ella sola. Gracias, Jason Do. No, no. Y sí. Porque ella dijo. Estamos hablando. Hello, buenas. Hello. 809-725-0505. O nos trancan o nos vacunan. Vamos a ver. Claro, nos trancan o nos vacunan. ¿Cuál prefieres? Entonces, él está diciendo que es un remedio. Ajá. El pelo en la Biblia. Y después dice que hace un té. Sí, dice que calentarlo y el agua. Y ella dijo. Ah, pues eso es un amarre. Lo dijo como la voz de la experiencia. Jason Trey. ¿Eh? La voz de la experiencia. Entonces, ya sabe. Sí. No. Pues ya sabe de eso, señor. Vamos a ver, señor. 809-725-0505. Chequen allá los muchachos, el teléfono, que la gente está llamando para debatir con nosotros. Pues sí, mira. Ese tipo de cosas salieron, ¿verdad? Estuve hablando. En medio de la cuarentena, la gente vuelta loca, que esperaban que eso se recibiera rápido. Y ahora que tenemos una vacuna, la gente no quiere vacunarse. Y entonces, están ahora mismo subiendo los casos después que levantaron el toque de queda. Yo no sé quién fue. Que hice un meme mío, con una foto en Telenor, esa vez, cuando comenzó la cuarentena, de que acaba de fallecer el joven Néstor Flow, y a mí me llamaron, fue en mi casa, me llamó. Oye, familia, de pinga. Familia, a mí me llamó ese día todo el mundo. Y yo que salía temprano a regar comida con los muchachos a las 7. Y ese día no saliste, por casualidad. Y ese día me cogió el sueño. Ay, Dios mío. ¿Eh? Y fue... No, no, ¿qué fue? Hasta con los ojos aguados la gente llamando. Ay, hombre. ¿Y qué? Y fue uno allá también. Quequi. ¿Qué? Yo salí en pijama. Y cuero que vivía ahí lado de mi casa también, porque ese es otro más bruto. Vivía al lado, a la puerta con puerta. Y él me ve afuera viendo la puerta y todo. ¿Y te puede gritar, eh? Bueno, yo que tú estás muerto, diga, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Señores, no, no. Y él te llega que tú estás muerto. Señores, no quieran volver a lo que es el toque de queda, que nosotros sufrimos mucho con eso. ¿Eh? No, a mí me llama. Hay de mí, gente, mi enemiga, me llaman al teléfono mío. ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí va, ahí lo cobrado. No, eh, eh, ahí va, ahí lo cobrado. Lo cobrado, hay llamarlo garante. No, pero tú mamá, que se verás asustado. No, pero esa fue la otra que llegó. Eso llegó con ataque. ¡Uy! ¡Uy, abrá la puerta! Eso fue algo frustrante. Hay muchas personas que tienen problemas de ansiedad y de nervios después de eso. Y tiran un B.C. porque había unos animales aburridos que hacían B.C. falso para poner a la gente loca. Yo tengo un amigo y lo menciono que cae preso. Ese me hizo un B.C. de que a la una de la mañana tocarán la sirena para enterrar a todos los muertos en camiones. Y la gente está poniendo a ser loca. Capaz, que te manden a ti y estuve en pánico. Sí, porque la gente lo que más creó. Ay, ay, me llamaron a mí. La gente de Facebook. Hay que quitarle a Facebook. Lo que hay fue que yo cogí todos los seguidores. Yo llegué a 70.000 seguidores. Ahora tengo 80. 70.000 seguidores en Facebook. Y fue la gente, porque la gente que día quería saber que lo que estaba pasando. Y le seguían a uno y preguntando. ¿Y qué? ¿A qué hora es la sirena? Poniendo a la gente loca. Entonces, no debemos caer de nuevo en lo que es el toque de queda, que está trancado. Bueno, yo me puse más gordo también en la cuarentena, porque uno comía de todo. Yo no comía ravioli. Y en mi casa mandan lata de eso. No, muchachos, hasta queso le echaba yo. Inventando. No, no, ya. No, yo, ay, yo bebía mucho jugo, mucho té. Comida de comedor. Comía mucho. Ese arroz había agravillas. Mentira, mentira. Estaba muy bueno ese arroz. Ese arroz que nos alimentábamos un par de días cómodo de la comida y el comedor. Yo llevaba a mi cantina. Porque nosotros salíamos temprano a dar comida, entonces era de ahí que la dábamos. Échame la mía aquí en la cantina, ahí en Coca-Cola. Y para vivir el valle a dar comida para todos los sectores. Y para vivir el valle a dar comida para todos los sectores.